¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar un pequeño pase a Re mayor Y vamos a estar utilizando también Fa sostenido menor Ya saben, si les gusta, dejen su like y suscríbanse También tenemos la página del patrón Donde nos pueden apoyar Por si quieren, manden dinero Para que compramos otra máscara Y podamos utilizar otra máscara La que ustedes gusten con confianza Déjenme saber Apóyenlos y compraremos cualquier máscara Que ustedes gusten Y nos la pondremos para los tutoriales También está por ahí la segunda página M es Resoto Música Voy a checarla Y Fierro La canción empieza haciendo cinco golpes Pam, pam, pam Pam Cuatro Pam, 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 pam Cinco golpes Utilizando, se puede decir La tercera cuerda Debajo para arriba El traste cinco Cinco Cuatro Cinco Seis Y siete Sería básicamente el tono de Si La Si Do Y do sostenido Si La Si Do sostenido Si La Si Do Y do sostenido Y ahí Después de que empezamos eso Ya empezamos Acompañando en el tono de Do sostenido Menor Menor No viene a ser el mayor Menor F Y otra vez I Menor Do Three Menor Y hacemos una pausa Y ya comenzamos con la letra Como pueden ver la melodía está bien sencilla Nomás hacemos una vez esos cinco golpes Y ya empezamos en el tono de Dos Three Menor Y ya luego luego nos vamos a ir a fa sostenido menor Entonces tocadas, debería escucharse algo así Fa sostenido menor Nos vamos a si menor Do sostenido menor Y fa sostenido menor Hacemos una pausa Y luego luego empezamos a cantar Ahí es por donde en la tablatura Me miran a si menor Vayan siguiendo los tonos Me miran a cada instante Brillando constante Recuerdos, re mayor Recuerdos que antes me hacen do sostenido menor Sentirme mejor Fa sostenido menor Le caí en los hicos a varios perros Hoy colectamos mucho dinero Si menor Hay gas o morras por pari De no soy su dari De no soy su dari Me quemaré Re mayor Ahí es mayor Me quemaré una de mari Pa sentir el flow Ya saben ahí nos vamos a dos tri menor Y luego siré el flow Ahí cuando dice sentir el flow Fa sostenido menor Ahí nos vamos a quedar ahí Ahí nos vamos a quedar ahí I want to get a lo ro Sativa Sube la bocina Otra vez I want to get a lo ro Sativa Sube la bocina Hasta arriba Algo así va Ahí nos vamos a quedar en fa sostenido menor Y después vamos a hacer los cinco golpes Y continuamos bajeando en dos de menor En la mamalona Mi Nalgo la van Vida disfrutar Otra vez I never give up Si algo quiero yo Patarse a montón Porque hay mucho loco Con sueños Sueños si yo Seré el mejor Como pueden ver ahí Después de los cinco golpes De I never give up Igual vamos a hacer los cinco golpes I never give up Ya estamos en dos tri menor Give up Si algo quiero Fa sostenido menor Quiero yo Patarse a montón Si menor Porque hay mucho loco Dos tri menor Loco con sueños Fa sostenido menor Sueños si yo Seré el mejor Y aquí otra vez Luego luego Vamos a ir directo a la melodía Fa sostenido menor Si menor Doce menor Fa sostenido menor Fa sostenido menor Hacemos una pausa Y luego luego empezamos a cantar otra vez La melodía del medio Es exactamente igual al principio Ahí continuamos a cantar otra vez Cuando dice Cuando dice I am a real guy Puesta la cabeza Pa se mira vidria La violera Pa Y aquí otra vez Estamos en fa sostenido menor Vamos a ir a si menor Me mira en gas Si menor Gastando feria Me doy vida buena Los lujos Ahí igual Nos vamos a ir a re mayor Los lujos Que le doy No cual Do sostenido menor No cualquiera No cualquiera Se los dará Y ahí nos vamos a fa sostenido menor Dará Tacuachitas lindas En mi troca Y en el exterior Corridos Pa enfiestar Ahí todo eso Estamos en fa sostenido menor Y ahí otra vez Vamos a los cinco golpes A ver Perdón aquí En la mamalona Y ya estamos bajando en dos o sin menor En la mamalona Nalgona O sin menor Nalgona Va Vida a disfrutar Otra vez I never Diva Si Algo Quiero yo Pa Castilla Mundo Si menor Porque Porque Hay mucho Loco Con sueños Si yo Seré el mejor Ahí igual Tomamos el Si menor Porque Hay mucho Loco Dos Tres Menor Loco Con sueños Fa sostenido menor Sueños Si yo Seré el mejor Y otra vez Otra vez Y un golpe Un golpe en fa sostenido menor Y se puede decir que Ese es el tono principal De la canción Porque ella acaba Ya saben son Literalmente Si menor Dos sostenido menor Fa sostenido menor Dos vueltas A esos A esos Tres cambios Se puede decir A esos tres tonos Dos vueltas Cuando ya estamos en fa sostenido menor Un golpe Un golpe Un golpe en fa sostenido menor Acabando la melodía Y acaba la canción Pues bueno Es el tutorial Ya saben Dudas preguntas Me lo ponen en los comentarios De este video O manden un mensaje A Facebook Instagram Todas mi página Se llaman igual A mi página De YouTube M.R.Soto Tres 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 Saludos Tres 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 Tres